En los últimos meses, el expresidente de México Vicente Fox ha estado en boca de todos por los constantes comentarios contra el nuevo mandatario Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y ahora volvió a atacarlo por su declaración patrimonial. Fox vs. AMLO causó sensación entre los ciudadanos, asegurando que el presidente era un ejemplo a seguir por su vida humilde y sencilla, digna de un representante del pueblo, tal y como en varias ocasiones lo ha mencionado el propio mandatario. Sin embargo, parece que no todos quedaron conformes con la declaración patrimonial de AMLO, ya que inmediatamente Fox tuiteó que los mexicanos debíamos mantenernos despiertos, sugiriendo que el presidente de México está mintiendo en la presentación que realizó ante la Secretaría de la Función Pública. Este es el tuit que se aprecia en la cuenta de Fox que se lo crea su abuela. Despierta México, AMLO dice en su declaración de bienes no tener inmuebles ni automóviles, el economista Yanuari 4, 2019 Como era de esperarse, los usuarios no pararon de comentar que Fox tiene que respetar a su presidente y que en vez de atacarlo, debería declarar sobre los recientes señalamientos que fueron obtenido en el juicio de Joaquín Guzmán Loera, en donde mencionan que pudo haber tenido nexos con el cártel a través de su guardaespaldas. Sin embargo, el expresidente hizo caso omiso a los comentarios de los internautas, ya que horas después del primer post, compartió uno nuevo burlándose del billete de 200 pesos que AMLO presentó durante su conferencia. Habrá que esperar para conocer si alguna vez Fox terminará con el pleito que tiene con AMLO si el juicio que piden los ciudadanos en Twitter llegará antes de que eso suceda. Es un mesías milagroso Ojalá así podamos hacerle todos los mexicanos AMLO, entre sus bienes, dice tener un billete de 2 dólares, uno de 200 pesos para la suerte y que no usa tarjeta de crédito, el economista Fotografía ilustrativa Archivo LNN Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments